El alcalde citó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal para que debatiera un proyecto de acuerdo sobre un empréstito. Al día siguiente, retiró el proyecto, por lo cual el Consejo tuvo que clausurar las sesiones. Específicamente, el proyecto de acuerdo que debatiría el Consejo Municipal consistía en aumentar la cifra de un empréstito que realizaría la Administración Municipal con una entidad financiera. Nos cita a través del decreto número 96 para debatir el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde municipal para la adición al contrato de empréstito para la confinanciación de un convenio interadministrativo para la construcción del centro día para el adulto mayor del municipio de Sonzón, Antioquia. El día, nos cita por nueve días, el día 11 de octubre se hace instalación y se empieza el proceso, se le asigna a través de resolución la ponente que fue la concejala Liz Seina Serrano Leal. Y luego, en el día de ayer, nos llega el siguiente comunicado donde nos dicen a solicitud de retirar el proyecto de acuerdo número 20. Por falta de lo que nos dicen desde la Secretaría de Hacienda es que es un tema jurídico que falta por aclarar y que se dio en el transcurso del proyecto después de haber sido citadas sesiones extraordinarias y por tal motivo se clausura el día de ayer a las 8 de la noche. Es decir, que el 11 de octubre se instalaron las sesiones y el 12 del mismo mes se efectuó la clausura. ¿Por qué se hace una de instalación y otra de clausura y por qué no se continúa? Porque cuando nos citan, nos citan para un objetivo preciso. Al retirar el proyecto se pierde ese objetivo preciso, entonces ese proceso se debe de clausurar para que haya nuevamente, pues si es necesario y amenizar del señor alcalde, volvernos a citar, haya terminado su debido proceso uno antes y ya estamos a la expectativa. Si vamos a ser citados nuevamente o iremos a sesiones ordinarias que empezarían el 1 de noviembre. El retiro del proyecto por parte de la administración municipal se debería a que el empréstito inicialmente aprobado por la corporación y al cual se le pretendía realizar una adición estaba vencido. Fue por ello que debió ser retirado. Porque también estamos en una época bastante coyuntural para todas las personas que están o que estamos aspirando a cargos de consejo, a alcaldía, entonces sobre todo en este caso a consejos, pues estamos en otras labores, pero como el deber ser de nosotros es cumplir con nuestra tarea hasta el 31 de diciembre, pues aquí estamos y estamos atentos en el momento en que el señor alcalde considere pertinente hacer el llamado, aquí estaremos en el recinto haciendo nuestra labor. A todos invitarlos a que hagan una elección a conciencia, que elijan muy bien las personas que los vayan a representar en la corporación y en el puesto de alcalde, que hagan una elección estudiando los programas. Por ahora no se sabe si la administración municipal nuevamente citará a sesiones extras para tramitar nuevamente el empréstito en el consejo municipal.